Y Tyler no podría tener más razón. El padre del análisis superior, o sea yo, le dije en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, que en septiembre la inflación comenzaría a disminuir. Y ya se cumplió. Hoy vemos la inflación al cierre de septiembre y comienza a disminuir. Yo le había dicho que en agosto llegaría a su máximo 6.6% y comenzaría a disminuir. Cuando se dio a conocer la inflación de la primera quincena de septiembre, todo el mundo andaba muy preocupado en otras cosas y todo el mundo es muy irracional. Entonces decían que no era cierto, que la inflación, que bla, 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 bla. Pero la inflación está comenzando a disminuir y va a disminuir de manera cada vez más acelerada. Como lo dije en febrero, marzo, abril, todos los demás meses, que a partir de septiembre la inflación iba a comenzar a disminuir. Está en 6.35%. Altísima. En enero vamos a tener una inflación ya abajo del 4%. Otra que les dijo el padre del análisis superior, es decir, yo, es que la economía no se iba a ver afectada. Hoy se dan a conocer las cifras de producción y exportación de vehículos. ¿Se acuerdan cuando Trump decía que iba a cerrar no sé qué plantas? 7.7% la producción de vehículos y 15% la exportación, partiendo desde máximos históricos. Es decir, al máximo histórico previo le seguimos dando más empuje. Padre del análisis superior, si no mal recuerdo, y te lo vamos a poner mañana, tú dijiste que a estas alturas ya estaríamos abajo del 6%. No. ¿No? No. Yo dije que iba a llegar a su máximo, ligeramente arriba del 6%. ¿Crees que algún día te den el Nobel de Economía por tu pensamiento superior? Espero que no. Espero que me den el Nobel de Periodismo. Porque yo soy periodista. O sea, la inflación iba a llegar a su máximo en septiembre y iba a comenzar a disminuir. En agosto tocó 6.6% y a partir de ahí ha venido bajando 6.35%. ¿Cuándo la ves abajo de 6 anualizado? ¿Abajo de 6 anualizado hacia noviembre, diciembre? O sea, va a empezar a disminuir de una manera importante porque ya es un tema, de veras, si no lo entienden, aprendan la aritmética. Porque es un tema de aritmética. La inflación está controlada, las exportaciones se mantienen y todo funciona razonablemente bien. Remátala, Thaler. Remátala. Thaler debería aprender de mí. Oigan, pero ya en serio, el viernes se los dije y hoy se los repito. El último día de Agustín Cárcens como gobernador de Banco de México es el último día de este mes. Es 9, Enrique Peña Nieto, tienes que poner a alguien. Porque, ¿qué creen? La tensión en el tipo de cambio. No es por el tratado, no puede ser por el Tratado Libre de Comercio. Si llegamos al primero de noviembre y no hay gobernador de Banco de México o movemos gobernador y secretario de Hacienda al mismo tiempo, en una de esas sí nos debemos preocupar con el tipo de cambio.